¿A quién amar? ¿Qué importan tus amores? No importa tu pasado Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final Algún día no sé, el caudal desnortado de tus aguas llega al mar Nada puede tener el impulso de amar que me dicta el corazón Yo nací para amarte, yo nací para amarte Más allá de la razón